Mi paquete de Amazon Acá adentro tengo la mejor protección para el Ultra 2 Es la mejor opción que le podes poner al reloj Lo vamos a abrir, a ver que tiene La caja viene muy barata, es de China Vienen dos unidades Lo primero que tenemos para limpiar el reloj Sacamos las protecciones Vemos que tenemos el color transparente Se ve de muy buena calidad Con 15 euros protejo mi reloj de casi 1000 euros ¡Qué locura! Y ahora vamos a ver el segundo Que es un color como negro mate Muy bonito también, vamos a ver que tal queda esto No viene nada más, una tarjetita, pero nada más Precio de las carcasas Vienen dos y sale 15 euros Lo pedí desde Amazon Y me tardó unos 3 días Me voy a quitar el reloj Con mucho cuidado Aquí lo tenemos Y lo vamos a probar a ver que tal se ve Primero cogemos el número 1 Y vamos a limpiar el reloj Lo abrimos ¿Qué tenemos aquí? Lo limpiamos bien Que quede perfecto Abrimos la segunda parte Y le damos también Ahora viene la parte más interesante Le voy a quitar la parte frontal Y ahora quito esta parte Voy a tratar de ponerlo sin quitar las correas Es muy difícil de ponerlo Tengo miedo de rayar el reloj Así que falta el último paso Ahí está puesto perfectamente Vamos a probar lo más importante Si tiene tacto Ponemos la contraseña De momento funciona perfecto Creo que la mejor opción Para cuidar el reloj Y que no se raye Me lo voy a poner A ver que tal se ve Creo que se va a ver un pelín más gordo Aún más Porque ya el reloj es bastante grande Ahora lo ponemos esto así Perfecto La verdad me gusta Mirá que bonito Parece un Rolex ¿A que sí? Los botones funcionan perfectamente Vamos a ver Temperatura La temperatura actual es de 16 grados Todo perfecto Voy a ver cuánto tiempo me dura este material Ya sabemos que las carcasas transparentes se ponen amarillas Llevo dos semanas con este Ultra 2 Y la verdad es una pasada Este reloj está a otro nivel Si estás pensando en comprar algún reloj de Apple No lo dudes Ultra al 100% Que no te vas a arrepentir La mejor opción sin duda Pero lo mejor que tiene es la pantalla Cuando te pega el sol Se ve muy bien El volumen es excelente Se escucha muy bien Y hay personas que dicen que el tamaño es un problema Para mí es perfecto Llegamos al final Nos vemos en el próximo video Chau 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 Ch